A Marcelo yo creo que lo tienen que conocer más, porque la gente es el desconocimiento, no es otra cosa, sino que el desconocimiento que tienen, ustedes saben que puede tener una buena imagen, pero si la gente no tiene un conocimiento pleno, realmente se hace más difícil. Yo espero que les vaya bien por todos los jóvenes que hoy integran, pero están caminando solos, en este caso están, está mi hijo en la lista, pero yo acompaño desde la casa y desde la experiencia de tantos años de militancia, 42 años de militancia política, partidaria, social, más que nada dándole consejos. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión que tomó Luis Barrio Nuevo? No, por supuesto que no, por eso no estoy. ¿Hubo mucho enojo entre los militantes y uno del sector? Por supuesto, porque uno tiene cifradas esperanzas en lo que es, y yo debo tener la misma desazón que tienen muchos, y más cuando uno no sabe realmente qué es lo que, por qué fue la decisión esa que se tomó, porque todos ustedes que ven, veían en el trabajo que había, yo no hablo del interior porque yo estaba abocada a Capital, y en Capital era, nosotros teníamos absolutamente, yo ya tenía todo cubierto, todas las escuelas, con los fiscales, hicimos una reunión en el Club Juventud Unida, por ejemplo, de Santa Rosa, con 550 entre encargados de escuelas, las fiscalizaciones, cubierto todas las escuelas, entonces como para muchos fue una sorpresa, para mí también fue sorpresa. ¿Le planteó esto a Luis Barrio Nuevo usted? Sí, por supuesto, yo lo llamé, le dije que si esa era la decisión de él, yo también me bajaba, porque yo no estaba en la persecución de poner dos, tres, cuatro, cinco diputados más, sino que todos teníamos un sueño, yo pienso, y yo iba atrás de la persecución de esos sueños, que teníamos muchos catamarqueños, pensar en los hijos de todos, y el hecho está de que a pesar de que mi hijo, de que Hugo Navarro, que es mi hijo, encabece la lista, para mí sería fácil, y para ellos sería fácil que yo esté trabajando para que llegue, pero no es esa la cuestión, la cuestión era más de fondo, que era que el sueño que teníamos todos los catamarqueños de un cambio, habíamos dejado atrás el Frente Cívico, ahora era la hora de dejar las promesas incumplidas del Frente para la Victoria, y teníamos esa alternativa, bueno, no se dio, y acá yo toda la vida, o se está o no se está, y yo no estoy. ¿Y a no estar Barrio Nuevo, como candidato, ¿va a impactar esto en el caudal de votos de tercera oposición? Y no se puede ser que la venida de los presidenciables no se olviden de que realmente es muy difícil hoy, avizoral, qué es lo que va a pasar. Lo que sí yo les puedo decir, que la gente tiene una desazón, tiene desilusiones, pero por toda la clase política, es como que se acuerdan únicamente en el campo de elecciones. Y yo ya les comentaba, pero ha sido objecora, un colega de ustedes, hablando así, fuera, y me decía que, bueno, que ellos habían cubierto y que había gente que preguntaba la ausencia, o sea, no estaba. Y yo decía, bueno, porque uno no le lleva soluciones inmediatas, porque eso lo tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? el gobierno. Pero sí, por lo menos, uno escucha. Y si uno vea hoy día, hoy por hoy, la gente lo que dice es eso, que no sabe si vota el mal mayor o el mal menor.